Música Descubra esta inigualable ubicación, junto al golfo, con amplias habitaciones e instalaciones de última tecnología en este hotel de lujo, situado en la Vicente Grande y, a pocos minutos de los principales puntos de interés de Miami, situado en el corazón del centro de la ciudad, está bien comunicado con los sitios más populares de Miami. Podrá pasar el día en Baixi de Marketplace, llena de tiendas, restaurantes y opciones de ocio. Disfrute de un paseo por el histórico Distrito Arteco, o visite alguno de los museos cercanos. Después de una noche de sueño reparador en las camas de la marca Sweet Dreams del Double Tree, podrá disfrutar de una deliciosa comida en alguno de los restaurantes del hotel o ponerse en forma en el gimnasio. Relájese en la piscina olímpica, o planee su día de actividades y aventuras con la ayuda del personal de recepción. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.